Música La punta y el tacón se bailan con el negro Que me ha salido un novio, que se llama frasuelo Frasuelo de la alfa mía, un frasuelo de corazón Que bailará contigo, la punta y el tacón Música Bailará patrita con mucho primón Primero la punta y luego el tacón Bailará patrita con mucho primón Primero la punta y luego el tacón Música La punta y el tacón se bailan con el negro Que me ha salido un novio, que se llama José José de la alfa mía, José del corazón Que bailará contigo, la punta y el tacón Música Música Música